Ahí le hemos dado un vuelco impresionante, porque nosotros a diferencia de ustedes llevamos 60 años luchando contra la disincuencia, contra el narcotráfico, contra las guerrillas, contra los paramilitares, nosotros del invierno no hacemos el frío y por eso, pues Modéstia aparte, hoy en día, a Colombia le presta, no un asesorito, pero yo detesto esas acciones, pero sí le presta una asistencia a México a través de un soberano naranjo, considerado por policía de la historia y con nuestra inteligencia militar y policía que estamos en Colombia, por esta parte es muy bueno, porque hemos aprendido con la ayuda de los norteamericanos y de los israelitas, y hoy la inteligencia colombiana, que es el arma más valiosa hoy en día para combatir a la fuerza, más que las armas físicas, es considerada la tercera inteligencia del mundo, la americana primero, la israelita y la colombiana. Entonces nosotros lo que hemos venido aquí es a compartir experiencias que hemos tenido de cómo hemos tenido éxito y mucho en combatir al narcotráfico, a la guerrilla y tal, hoy estamos sentados en Cuba, con las FARC, este grupo asadonado, revolucionario, muy complejo, muy poderoso, por qué no decirlo, muy sanguinario, que lleva asaltando 50 años a Colombia, y estamos sentados a la puerta de firmar un tratado de paz. Eso muestra lo que hemos avanzado en todos estos aspectos.